Bueno muchachos que tal, recién un correo de saludo, aquí en este momento les presento esta espectacular moto, esta es una Kawasaki Z1000 en este momento esta moto presenta un problema presenta un problema aquí con la carga de la batería, podemos mirar en este momento que la batería, me marca 12.8 voltios y cuando prendemos la moto miren lo que nos marca y sigue subiendo y y y y y y y y y lo que se debe, aquí posiblemente tenga un problema con el regulador de corriente entonces vamos a desarmar acá en esta parte de acá, vamos a llegar a donde está el regulador de corriente que está por acá debajo el regulador de corriente lo tiene, esta moto lo tiene al lado de allí este que tenemos al lado de acá y vamos a desmontarlo vamos a mirarle bien la conexión para mirar qué es lo que tiene y aquí ya tenemos el regulador desmontado como hice para quitarlo retire el taco lateral trasero que viene con esos dos tornillos de acá y viene con el soporte aquí del exhausto para que me despegue este pedazo acá para poder entrar fácil hasta allá y el regulador se ha pegado con dos tornillos acá y acá acá tenemos los dos tornillos solamente es cuestión de retirar los tornillos de las tuerquitas y ya puedo retirar el regulador aquí tenemos el conector de esta moto entra aquí en la parte de acá entonces viendo el regulador así de frente a nosotros nos dice que el primerito de aquí arriba el del lado izquierdo este del lado de acá donde está esta guía es un positivo de la batería y el de la otra esquina sería el negativo en la parte de abajo ya tenemos las tres bobinas ya sabemos que esto es una corona trifásica aquí en el centro también me llega positivo este es un positivo por acá positivo por acá y negativo y en la parte de abajo tenemos las tres bobinas entonces aquí tenemos el regulador como les dije esta partica de acá de esta guía este sería positivo otro positivo de la batería aquí viene la tierra y los tres de abajo serían las tres bobinas que vienen de abajo de la corona entonces vamos a medir en este conector que si me están llegando las señales este sería el positivo este amarillo rojo también me haría positivo de la batería y el verde es una tierra y en la parte de abajo tengo las tres bobinas voy a poner aquí el cable negativo de la batería el último y se pueden medir aquí que este de acá arriba el primerito de acá arriba si me de 12 voltios y ahí tenemos 12 voltios en la batería está bien este siguiente también me debería de dar 12 voltios aquí tenemos también 12 voltios en el segundo y este tercero que sería este de acá arriba sería una tierra entonces voy a voltear el multímetro va a colocar el positivo acá el positivo de la batería y en esta parte de acá va a meter el negativo y ahí me da los 12 voltios de la batería por este lado está bien y estas tres de aquí abajo debo medir la continuidad entre las tres este con este y este con este entre todas me debe dar aproximadamente 9 ohmios vamos a medir eso para descartar que todo el ramal de la moto esté bueno entonces mido estas dos bobinas coloco el multímetro en ohmios y me da aproximadamente 6 ohmios vamos a mirar la siguiente y me da aproximadamente 7 o 6 ohmios lo mismo o sea que las bobinas también están bien entonces que nos toca hacer en este momento desconfiar de este señor que es el regulador entonces vamos a probar este regulador en otra moto de estas mismas o a probar el regulador de una de estas mismas motos en esta moto para descartar que este regular esté bueno y esté malo listos esto y para probar el regulador es muy sencillo simplemente cogemos desconectamos el cable de acá que este es el que tiene montado el nuevo que le monté el regulador y conectamos el el que tenemos acá vean conectamos y vamos a mirar a ver cuánto nos deja subir el multado nos deja subir hasta 18 voltios y más que pasa con este regulador así que este regulador le deja pasar mucho voltaje a la batería y lo que hace es fatigármela mucho y me la puede estallar o me la seca le hace lo que hace nos daños muy severos a la moto entonces miremos nuevamente entonces eso no se debe ahora vamos a colocar nuevamente en el conector de ella y miremos que ya pusimos el regulador nuevamente el regulador es nuevo este es el viejo y miremos nuevamente esta es la mejor manera de probar un regulador si esta bueno esta malo en la misma moto y teniendo la oportunidad de tener los dos para compararlos de minutos esta cargando bien aquí tenemos el regulador frío en totalmente todos los cables el regulador medio esta tibia este es el sitio medio medio pero los que tienen un calentamiento por ahí de un 2 o 3% nomás esta super bien y ahora si listo muchachos vamos a terminar de armar para pegar el fierro al dueño que se disfrute otra vez este bebisote por rato tiempo ya nos va a durar mucho tiempo más hasta la próxima hasta la próxima Gracias.